pero qué bueno que regresa que regresa a nuestro magazine el doctor mario sánchez bienvenido doctor cómo está roberto cómo estás bien bien muy bien que yo estoy contento de volver con ustedes y curiosamente me extraño que que me convocaron acerca de la pregunta feminista porque en general cuando está mirando a usted está muy bien asesorado sobre ese punto yo no no veía que ella no tiene que ella tiene otro compromiso y para abordar el tema de nosotros si lo que quizás revelamos algo que no que que frente a ella lo reprimimos y entonces aprovechamos de lo que habla el doctor mario sánchez de lo siguiente en estos tiempos de lucha por la visibilidad y la merecida igualdad de la mujer hay una pregunta que requiere una respuesta a profundidad extensa quizá hoy no se agote completa de que se liberan las mujeres cuando se liberan de que se liberan las mujeres cuando se liberan las coordenadas fueron dadas por el psicoanalista o la psicoanalista chilena constanza michelson en un artículo reciente y es a propósito de ese artículo que buscamos la opinión la reflexión del doctor mario sánchez cuéntenos su perspectiva de este artículo y de qué se liberan las mujeres cuando se liberan muy bien miren la verdad el artículo en tanto que tal yo diría tiene sobre todo un tiene un nombre en el cierto tiene un título realmente realmente muy 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 logrado y me parece que la que la colega michelson que es una mujer que nació en chile efectivamente y que vive en españa logra tener ella hace toda una trama muy interesante y parte curiosamente parte curiosamente de lo que ella llama la problemática que no tiene nombre acerca de las mujeres como que estaría agitando a las mujeres en el fondo acerca de todo esto y de que se quisiera liberar si yo tuviese que hacer un artículo con ustedes aquí sobre todo entre hombres es de que no logran liberarse las mujeres aún cuando se libera nada yo diría por ese lado de que no logran liberarse las mujeres aún aún cuando se libera sí porque fíjense que al cabo esta mujer cita distintos momentos de la de la historia no es cierto y en su artículo va antes de la primera guerra mundial antes de la segunda guerra mundial al final de la segunda guerra mundial y dice durante la guerra las mujeres se habían convertido en heroínas etcétera etcétera después de la guerra vuelven a ser el ideal americano de la ama de casa se acuerda de como si huiches esas pequeñas series doris de y sacó usted que es tan joven de aquella época en la cual efectivamente estaba esta señora con sus pantaloncitos así de marinera bueno de ahí pasamos a a una mujer que efectivamente se compara doris de con las muchachas con los tatuajes por eso yo hablaba de only fans y todo lo demás y habla entre tanto de la liberalización sexual de los años 60 es al principio de los años 70 y esa misma dice cómo eso se convirtió finalmente en pornografía entre las cuales only fans otra que se convirtió en esa especie de mercatilización del cuerpo de la mujer dice y si y si la libertad sexual que la ganó la mujer sirvió para eso finalmente a dónde va desde que se libera realmente no es cierto y en realidad lo que lo que vamos viendo poco a poco es que esta mujer nos va a describir una mujer que ella termina por describir como empastillada sabe con el tema de llena de sedativos de calmantes se trae un dato que es un dato efectivamente real en la vida cotidiana de quien trabaja en mi ámbito que es que hay muchas más mujeres que toman tratamiento que toman pastillas que toman distintos medicamentos para aliviarse para calmarse que sean antidepresivos que sean que sean calmantes simplemente que se van benzodiazepinas muchas más mujeres que hombres hay tres veces más mujeres que hombres sabiendo por el otro lado que hay muchas menos mujeres que consumen drogas ilegales que hombres lo que están haciendo es como recompensan lo que no consumen uno se compensa al otro claro pero ella termina inclusive diciendo que queda este espacio como de como de algo muy íntimo que nunca termina de irse y que finalmente las mujeres no logran liberarse no logran liberarse a pesar de todo aunque hay una estructura económica porque al principio se pensaba que las mujeres no se liberaban como decía la señora michelson porque la estructura económica no estaba ahí usted fíjese lo que pasa en francia hoy usted tiene más gente representando el gobierno de macrón tiene más mujeres que hombres no hay no vuelvan a encontrar hombres que se vuelvan a meter en cargos de funcionarios encuentran mujeres y mujeres y mujeres y mujeres y mujeres el tema en el tema de la balanza entre los hombres y la mujer la equidad de hombres y mujeres están buscando cómo poder volver a restablecer que los hombres sean tanto como las mujeres se dio tanto vuelta a vuelta a la balanza en los cargos en el techo de cristal que se decía que no podían tener todas estas acciones que parece que en el fondo estaría más tratada y que este sufrimiento estaría pagado por eso termina diciendo en algún momento que finalmente el diagnóstico psiquiátrico sería una manera de encerramiento de encerrar a esta mujer y darle un lugar ahí como decir bueno lo que te tienes esto esto y esto y le vamos a tal pastillo tal pastillo en realidad tenemos que pensar que lo que pasó fue que la señora michelson en realidad se está confrontando algo que no puede que no puede definir y que es que efectivamente se haga lo que se haga la desigualdad del hombre la mujer nació de algo que es que es normal que es para decirlo así que es que es simplemente psíquico psicológico se prefiere mental natural en algún momento natural esto es ella dice el hombre y tiene una frase que es muy bonita dice el hombre es lo genérico el hombre es lo que lo que se asume como el ideal y la mujer aparece como la ruptura de ese ideal me explico para el niñito pequeño el hombre el hombre el niñito que tiene pene aparece como el completo y la niñita aparece como algo incompleto porque a ella le faltaría algo ok eso se estableció en nuestras sociedades al punto que el papa no puede ser una mujer los curas son hombres las monjas son subalternas de eso para dar un ejemplo simplemente desde como se va a se guardando y que el hijo de dios de ninguna manera de la hija claro era hijo si era un hombre entonces y el espíritu es el padre el hijo y el espíritu entonces esto está arraigado en la mente humana profundísimamente y no tiene nada que ver con que venimos de muy atrás venimos de muy claro es una construcción una construcción social que se ha hecho sobre la base de eso que no es fácil desmontarla de ahora para ahorita con una campaña y una frase liberen a maría no 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 creo que sea así entonces si usted lo mire bien es realmente una evolución del espíritu humano desde la conciencia social humana que está tratando de ir contra algo que es casi innato en el ser humano estúpidamente innato es una cuestión de una cuestión de imágenes simplemente uno en de un lado se ve un sexo y el otro no se lo ve los niños se muestran a mí me falta y crees ahí a ti te cuelga a mí muy poco como usted sabe pero en todo caso el tema del pene schneid Freud habla de eso del pene schneid por ejemplo que es la envidia del pene en la mujer de la mujer hacia el hombre son cosas que existen y que están muy parametradas en lo que es la 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 digamos la vida psíquica humana entonces ahora ahora que perdón sí doctor qué pasa entonces sea la mujer buscando desmontar eso que por año por por década por centurias nos han impuesto con esta visión y este ordenamiento social hombres versus mujer hombre aquí mujer allá y se se involucra en esta lucha y al final qué pasa se da cuenta que en realidad no avanza tanto como había pensado porque siempre vuelve a salir un poquito el pepegrillo atrás masculino y vuelve a imponerse en la sociedad eso la frustra eso hace que vaya a refugiarse en pastillas no logrando realizarse por completo en esa liberalización por lo mismo que usted decía o sea la liberación sexual citando a la escritora de los 70 es tremendo a en que termino en estos niveles de pornografía que hoy tenemos o que ya nos parezca normal que las mujeres se muestren como se muestran o sea eso parte de la liberalización o la liberalización en sí ha traído otros cuestionamientos que ponen contra la pared a la propia mujer me parece que la liberalización actuó sobre las mujeres y sobre los hombres el tema no es liberarse tanto lo que el otro me hace sino de lo que yo me hago a mí mismo y en eso la autora cuando cuando dice de qué logra liberarse ellas efectivamente tiene razón el problema es en qué medida las mujeres se liberan del yugo que ellas mismas llevan sobre su propia opinión y luego evidentemente en qué medida no solamente los hombres de manera social sino cada hombre puede efectivamente luchar en el sentido de liberarse de esta de esta estupidez que uno lleva adentro y que haría que es casi muy semblable al racismo muy cercano al racismo si usted quiere es algo que uno puede dejar crecer estúpidamente populísticamente incultamente y que cuando uno se refina y cuando va por un poco efectivamente que eso sale y se queda afuera ahora es el retorno que tú puede tener en algún momento efectivamente puede volver y que vuelve a pesar de uno vuelve en el hombre de una manera que puede ser agresiva por ejemplo de una manera que puede ser despectiva pero yo le diría cuando socialmente educadamente usted inflige para decirlo así a una sociedad el rigor de ese respeto usted tiene por ejemplo una sociedad como la francesa en la cual el feminismo sigue existiendo pero en la cual una mujer decide por ejemplo un diálogo que tenemos en el país actualmente cuando va a ser madre y cuando no lo va a hacer no es la iglesia que lo decide claro no es el estado que lo decide es ella que decide si quiere ser madre o no de un niño que eventualmente ya tiene dentro y puede efectivamente pero ella lo puede decidir doctor porque hay un marco legal a nivel exactado que definió eso bueno esa es una decisión de la mujer y está definido para llegar a la decisión me interesa exacto para llegar a la decisión individual hay que pasar primero por una decisión colectiva claro exacto es lo que tengo en la que las con las de la sociedad te obliga a decir no 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 yo no puedo andar pensando que una mujer si se quedó embarazada de todas maneras es una gallina tiene que tener no la mujer tiene un valor la mujer tiene que poder decidir si efectivamente sí o no va a atar su vida a el hecho de tener cría porque tener un niño no es para darse lo que está en europa es así no es para darse a la madre ni a la abuela para que lo va a tener ella lo va a dar ella lo va a creer ella y el tipo se va o no se va tiene que pagar de todas maneras el marido no se puede ir y decir que se desentendió va a tener que pagar una pensión alimentaria si no la paguen lo va a ir a buscarlo entonces donde me parece que que esto donde sigo esta mujer con ella dice esa piensa que es la economía que va a ser finalmente que el feminismo va a lograr movimientos y luego dice finalmente eso no cambió nada y terminamos en la liberación de cosas yo le diría no es la economía es realmente el avance social es la responsabilidad de las instituciones en la tendencia a frenar nuestra propia tontería y a obligarnos con cosas como eso no es cierto el hecho de reconocer que efectivamente una mujer puede tener ese derecho en este país como lo hablamos en tantas otras veces cuántas mujeres que van a trabajar o que están haciendo política o lo que sea son hostigadas sexualmente abiertamente por el tipo que está inmediatamente por encima de ellas en la cadena jerárquica cuando las decenas de veces eso pasa por día pues decenas cuántas miles de veces se pasa por día en este país entonces eso en francia o en un país con este estilo termina con la inspección del trabajo que viene la ciudad y la muchacha simplemente mete una queja diciendo que eventualmente vienen inmediatamente y cierran se hace falta y al tipo lo sacan primero le preguntan después entonces hay una situación donde el lugar social de la mujer no solamente es respetado sino que es protegido realmente protegido entonces Gracias por ver el video.